NCS Noticias presenta En días pasados un juez federal otorgó la suspensión provisional al amparo promovido por el ingeniero Armando Guadiana Tijerina en contra de la ley de protección animal que prohibía las corridas de toros en todo el territorio de Coahuila La famosa ley antigua diana tuvo hasta hoy una corta vida La suspensión permite la realización de las corridas y por supuesto que esto supone un duro golpe al gobierno de Rubén Moreira Este asunto aún no concluye, pues falta que el amparo sea definitivo Es de pensar que la maquinaria de los caciques moreiristas se pondrá en operación buscando que la Suprema Corte de Justicia atraiga el caso y con ello mover las piezas desde la presidencia de la república para que como en otras ocasiones los magistrados fallen a favor de sus amos priistas El fondo del asunto nada tiene que ver con los animalistas el maltrato animal o la protección de los mismos La ley fue aprobada con un solo fin dar un golpe político al empresario taurino por el conflicto que desde hace años atrás tienen los Moreira con Guadiana por el asunto de la megadeuda en Coahuila Los menos beneficiados con esta ley son precisamente los animales pues en el afán de legislar por consigna el mandatario coahuilense violentó un derecho universal al prohibir con su ley que los ciudadanos se dediquen al oficio o profesión de su conveniencia Craso error del gobernador pero más la meopía de los diputados locales que con tal de seguir lamiendo las botas de su opresor terminaron votando una ley que nunca analizaron desde la perspectiva legal y en términos constitucionales Los ánimos se caldean mucho más tras el anuncio de Guadiana de contender como candidato independiente a la gubernatura del Estado lo cual preocupa las esferas más altas del Estado pues de todos es sabido que una gran parte de los votos en el Estado se generan precisamente en la zona minera de nuestro Estado la cual es centro de operaciones febriles de las empresas de Guadiana Tijerina La ley electoral en el Estado de Coahuila contempla para los candidatos independientes los mismos requisitos que la legislación federal en la materia Quizás se pensó que por ese simple hecho los candados eran suficientes para impedir que el empresario aspirara al máximo cargo en el Estado Esto último es tan equivocado como lo fue hacer una ley al vapor solo con fines políticos Guadiana Tijerina cubre los requisitos marcados por el Código Federal Electoral aunque usted lo dude Habrá quienes digan de su pasado priista Sin embargo la ley establece un mínimo de 5 años cumplidos a la fecha de la elección sin militancia de partido Armando Guadiana Tijerina renunció al PRI ya hace más de 5 años con lo cual está en vigencia de derechos políticos electorales según la ley Otros más los vincularán al PAN o también a Morena Sin embargo las simpatías que puede tener por estas agripaciones políticas no lo hace militante Cuenta con una asociación civil de carácter nacional con más de un año en operaciones y para no hacer muy largo el asunto tiene todos los requisitos de ley para ser un candidato independiente que no confundir con candidato ciudadano son dos cosas distintas La batalla apenas comienza Los golpes bajos vendrán en todas direcciones lo que me permite vislumbrar que desde ahora el escenario electoral se empieza a calentar y que el viejo esquema populista impulsado por Humberto Moreira ya no está funcionando se avecinan tiempos de reflexión profunda A los animalistas no les queda de otra más que aceptar que fueron utilizados, manipulados y sorprendidos por los actores políticos para una guerra sucia de la cual ellos ni cuenta se dieron Deberán entender que las leyes deben de ser para armonizar la sociedad y que las leyes prohibitivas sirven solo para mantener dictadura ¿Será este el caso de Coahuila?